Indecorosa yo, jamás, simplemente llame Me invito a bailar un hombre, y acepte bailar gustosa Pero en una vueltecita, me propuso una cosita Yo le dije que pasa, yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras, y era muy insistente Y yo le dije que pasa, yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras, y era muy insistente Indecorosa tu oposición, no me la vuelvas a hacer Que si tu lo intentas, ay, si, yo, creo que puedo caer Entre mi sal de tu pantalón, entre mi sal de tu pantalón La cumbia gata tu canción, entre mi sal de tu pantalón Timbalito pecha, tumbalito pecha, tumbalito pecha Qué tentadora proposición Tumbarito pa' allá, tumbarito pa' acá Tumbarito pa' allá, tumbarito pa' acá Qué decorosa proposición Mío, comadre, qué hombre, ¿no? Qué hombre Mi corosa proposición No me la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Ay, sí, yo Creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La pumbia canta tu canción Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La pumbia canta tu canción Tumbarito pa' allá, tumbarito pa' acá Tumbarito pa' allá, tumbarito pa' acá Qué decorosa proposición Tumbarito pa' allá, tumbarito pa' acá Tumbarito pa' allá, tumbarito pa' acá Qué tentadora proposición Bailando Siga bailando Una vueltecita Un tumbarito pa' allá, tumbarito pa' acá Esto se acaba Se acabó A Classificio pa' allá, tumbarito pa' allá, tumbarito pa' acá Gracias.